Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía Siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiesale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Están bonita, están bonita Están bonita, están bonita Están bonita, están bonita Tú tan bonita ¿Quién no te da? Tú tan bonita ¿Quién no te da? Tú tan bonita ¿Quién no te da? ¿Cómo te mueve? ¿Quién no te da? Loca, loquita ¿Quién no te da? Sexy girl ¿Quién no te da? Tres de la mañana Te sientes sola Duermes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui sientes que mi olor te abraza Pienso en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Tú tan bonita, que no te da Tú tan bonita, que no te da Tú tan bonita, que no te da Cómo te mueves, que no te da Loca, loquita, que no te da Sexy, que al, que no te da ¿Qué es lo que tiene esa nena? Que ella no busca amor ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? En esta situación ¿Qué es lo que tiene esa nena? Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo vive más Tú tan bonita, que no te da 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 Cómo te mueves, que no te da Loca, loquita, que no te da Sexy, que al, que no te da Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal Y por fin tenemos a la venta las camisetas Mundo Gucci Así que por fin esta camiseta puede ser tuya Antes De also